No te desesperes, a el trabajo, tu primero vamos, duro, eso, 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 no te desesperes, repítelo, a el trabajo, plantate, tu primero, abajo, vamos, vamos, sigue, eso, 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 que lo loco, sigue, eso, 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 eso. Eso, sale y llego. ¡Esto! ¡Esto! Termina bonito, hijo. ¡Vamos! ¡Esto y esto! Ahí sigue. ¡Esto lo pisaste, Vale! ¡10 segundos! ¡Con finta! ¡Qué es esto! Yo lo boxeo. ¡Con finta! ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Sigue! ¡No te demontes! ¡Vamos, hijos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Open! ¡Raya! ¡Un bastero para la derecha! ¡Vamos! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Esto! ¡Vamos, Raya! ¡Un bastero! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Esto! ¡Cuéntate abajo! ¡Dale! ¡No te ven! ¡No te agarres! ¡Esto! 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 ¡Esto ¡Cuéntale! 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 ¡Dale, que está cansado! ¡Suéltate, suéltate! ¡Está cansado! ¡Vamos, Raya! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Pero suéltalo!